Música Música Eyyy Bezi, bezi, bezi Bezi ka na bezi Sama ma sri tezi Sama ma sri tezi Bezi, bezi, bezi Bezi ka na bezi ¡Sé, mamá, sorite, sí! ¡Dése, me vode, sí! ¡Dése, me vode, sí! ¡Ué, calabá, jé, sí! ¡Ué, calabá, jé, sí! ¡Ué, calabá, jé, sí! ¡Dése, mamá, sorite, sí! ¡Dése, me vode, sí! ¡Ué, calabá, jé, sí! ¡Ué, calabá, jé, sí! ¡Ué, calabá, jé, sí! Música 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 Miena, Miena 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 Miena Miena, Miena 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 Miena, Miena Miena Miena, Miena 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 Miena, Miena Miena, Miena Miena Miena, Miena Miena, Miena Gracias por ver el video.